Hola chicos, estoy a punto de cantarle las mañanitas a mi mamá, nada más me van a ver a mí, la canción. Gracias, mi amor. No prendo la luz porque estoy grabando para los chicos, pero nada más la voz. Saluda a los chicos de mi canal. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien chicos, es su cumpleaños. A las muchachas bonitas se las gafas. Feliz cumpleaños. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer el favor de apagar su límite. Y bueno chicos, espero que se haya escuchado. Ya se sorprendió. Y bueno, estoy a punto de irme a la escuela casi. Aquí me despido chicos. Adiós. Adiós. Adiós.